Hey, I got bitches in the truck, big bullies, big body Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve blunts con el tummy Ya no tomo las de dos, duermo en dos con el tonic Cuatro culos in the kitchen, cocinando par de chicken Corto el drink, corto tickets, el papá de Chico Riddick El papá de los pollitos, haga flau, nigga, click Se lo pierdo en su pocito, tiene una ass very big Yo que tengo tanto queso y ese a un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso, si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires, siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron, me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter Tengo el bolsillo que parezco un glitter Dame los puestos pa' que yo lo flite Cogiendo fuerte con la data de clip Eso es de calle que no me critiquen Porque le tiro como ya que a pique Se van a pique, fichas de flip Ve como los autos se van al deep Eso es puro drink Hoes on my deep Cry en mi lead Tú no mereces lo que yo tengo aquí Eso es así Ay, se me drip Ay, se me drip Ay, se me drip Siempre low-key Mi canga es ojito Te mandan a dormir Dame Money Quiero Prata Yo sé que lo pagan las baby se nos regalan Mucho Humo Girando en la sala No me interesa a mí tu vida Yo voy por los Dalas A tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé Me dicen se revoco más el pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caiga tres Estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga Pero estoy por renacer Oh, sí Pero estoy por renacer Ella se me pone diablo Arriba del Mercedes Benz Ah, estoy por renacer La fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer Hoy me voy a amanecer Juega bitches in the crowd Big booty's, big booty Cinco copas con tu hoe Y me voy con tu mami La piscina in the floor Nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos Duerme en dos con el Tony Ay Cuatro culos in the kitchen Cocinando par de chicken Corto drink, corto tickets El papá de chicken with it El papá de los pollitos At the floor, nigga click Se lo pierdo, su posito Tiene una ass very big Yo que tengo tanto queso Y ese a un culo tan macizo Si esa adentro le hago un queso Si esa fuera en el flequillo Tu jugo allá, Buenos Aires Siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron, me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter Tengo el bolsillo que parece un quite Dame los puestos pa' que yo lo flite Cogiendo fuerte con la data de clip Eso es de calle que no me critiquen Porque le tiro como Jacky a pique Se van a pique, fichas de flippen Como los autos, se van al dique Eso es puro drink Hoes on my deep Cae en mi lead Tu no mereces lo que yo tengo aquí Eso es así Ay, se me drip Ay, se me drip Siempre low-key Mi canga es ogy Te mandan a dormir Dame money Quiero prata Yo sé que lo pagan las baby Se nos regalan Mucho humo Girando en la sala No me interesa a mí tu vida Yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé Me dicen se reojo como hacer Pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caiga tres Estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga Pero estoy por renacer Oh, sí Pero estoy por renacer Ella se me pone diablo Arriba del Mercedes Benz Oh, estoy por renacer La fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer Me voy a amanecer Juega bitches in the crowd Big booty, big booty Cinco copas con tu hoe Y me voy con tu mami La piscina in the floor Nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos Duerme en dos con el Tony Ayy Juega bitches in the crowd Big booty, big booty Cinco copas con tu hoe Y me voy con tu mami La piscina in the floor Nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos Duerme en dos con el Tony Cuatro culos in the kitchen Cocinando par de chicken Corto el drink Corto tickets El papá de chicken with it El papá de los pollitos Haga flau, nigga, click Se lo pierdo, su pocito Tiene una ass very big Yo que tengo tanto queso Y ese es un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso Si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires Siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron Me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter Tengo el bolsillo que parezco un kriste Dame los huesos pa' que yo lo flite Cogiendo fuentes con la data de clip Soy gente casi que no me critique Porque le tiro como Shacky a pique Se van al pique Ficha de flippen Como los autos se van al dique Eso es puro drip Hoes on my deep Cry en mi lead Tu no mereces lo que yo tengo aquí Eso es así Ice in mi drip Ice in mi drip Siempre loki Mi ganga es soji Te mandan a dormir Dame money Quiero prata Yo se que lo pagan las baby se nos regalan Mucho humo girando en la sala No me interesa a mi tu vida Yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé Me dicen se reojo como hacer pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caiga a tres Estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga pero estoy por renacer Pero estoy por renacer Pero estoy por renacer Ella se me pone diabla arriba del Mercedes Benz Estoy por renacer La fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer Hoy me voy a amanecer Juega bitches in the crowd Big booty's big body Cinco copas con tu hoe Y me voy con tu mami La piscina in the floor Nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos Duermo en dos con el Tony Cuatro culos in the kitchen Y me voy a amanecer 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 Ay I got bitches in the crowd Big booty's big body Cinco copas con tu hoe Y me voy con tu mami La piscina in the floor Nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos Duermo en dos con el Tony Cuatro culos in the kitchen Cocinando par de chicken Corto el drink Corto tickets El papá de chicken El papá de los pollitos Haga flow nigga click Se lo pierdo su pocito Tiene una ass very big Yo que tengo tanto queso Y ese a un culo tan macizo Si esta dentro le hago un queso Si esa fuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires Siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron Me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter Tengo el bolsillo que parece un krite Dame los puestos pa' que yo lo flite Cogiendo fuerte con la data de clip Soy gente casi que no me critique Porque le tiro como Jacky a pique Se van a pique Ficha de flippen Como los autos se van al dique Eso es puro drip Hoes on my deep Cae en mi lead Tú no mereces lo que yo tengo aquí Eso es así I see me drip I see me drip Siempre low key Mi ganga es Sochi Te mandan a dormir Dame Money Quiero Prada Yo sé que lo pagan Las baby se nos regalan Mucho Humo Girando en la sala No me interesa a mi tu vida Yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé Me dicen se revoco maser pa' ser fan En el hdp Pa' quien puso y caen a tres Estos trappers sin nivel Estan esperando que yo caiga Pero estoy por renacer Oh Uh Pero estoy por renacer Ella se me pone diabla Arriba del Mercedes Benz Uh Ah Estoy por renacer La fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer Me voy a amanecer Juega bitches in the crowd Big booty's big booty Cinco copas con tu hoe Y me voy con tu mami La piscina in the floor Nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos Duerme en dos con el Tony Ya no tomo las de dos Duerme en dos con el Tommy Ya no tomo las de dos Duerme en dos con el Tommy Cuatro culos in the kitchen Cocinando par de chicken Corto el drink Corto tickets El papá de chicken with it El papá de los pollitos Haga flow nigga click Se lo pierdo en su pocito Tiene una ass very big Yo que tengo tanto queso Y ese a un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso Si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires Siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron Me gastaron el frenillo Y yo con un brillo Que parezco glitter Tengo el bolsillo Que parezco un glitter Dame los puestos Pa' que yo lo flite Cogiendo fuerte Con la data de clip Soy gente casi que no me critique Porque le tiro Como Shacky a pique Se van al pique Ficha de flippen Como los autos Se van al dique Eso es puro drip Hoes on my deep Cry en mi lead Tu no mereces lo que yo tengo aquí Eso es así Ice in mi drip Ice in mi drip Siempre loki Mi ganga es Sochi Te mandan a dormir Dame Money Quiero Prata Yo se que lo pagan Las baby se nos regalan Mucho Humo Girando en la sala No me interesa a mi tu vida Yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé Me dicen se reojo Cómo hacer pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caen de a tres Estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga Pero estoy por renacer Uh, uh, pero estoy por renacer Ella se me pone diabla Arriba del Mercedes Benz Uh, uh, estoy por renacer La fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer Hoy me voy a amanecer Hoy me voy a amanecer Esco Esco Dos Visiendo Dos V Dos Altos Dos Qu� Dos 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 Y me voy con tu mami La piscina in the floor Nueve blunts con el tummy Ya no tomo las de dos Duerme en dos con el tonic Cuatro culos in the kitchen Cocinando par de chicken Corto el drink, corto tickets El papá de Chico Riddick El papá de los pollitos A the floor nigga Cliff Se lo pierdo su posito Tiene un ass very big Yo que tengo tanto queso Y ese es un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso Si esas fueran el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires Siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron Me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter Tengo el bolsillo que parece un kit Dame los puestos pa' que yo lo flite Cogiendo fuentes con la data de clip Soy gente casi que no me critique Porque le tiro como Shacky a pique Se van a pique, fichas de flippen Como los autos se van al dique Eso es puro drip Hoes on my deep Cae en mi list Tu no mereces lo que yo tengo aquí Eso es así Ay se me drip, ay se me drip Siempre low key Mi ganga es o chi Te mandan a dormir Dame money Quiero prata Yo sé que lo pagan las baby Se nos regalan Mucho humo Girando en la sala No me interesa a mi tu vida Yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé Me dicen se reojo como hacer pa' ser tan hdp Pa' quien puso y caen de a tres Estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga Pero estoy por renacer Oh, uh Pero estoy por renacer Ella se me pone diablo Arriba del Mercedes Benz Oh, uh Estoy por renacer La fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer Hoy me voy a amanecer Juega bitches in the crowd Big booty, big booty Cinco copas con tu hoe Y me voy con tu mami La piscina in the floor Nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos Duerme en dos con el Tony Ayy I got bitches in the crowd Big booty, big booty Cinco copas con tu hoe Y me voy con tu mami La piscina in the floor Nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos Duerme en dos con el Tony Cuatro culos in the kitchen Cocinando par de chicken Corto el drink, corto tickets El papá de Chico Riddick El papá de los pollitos I got flow, nigga, clip Se lo pierdo en su posito Tiene un ass, very big Yo que tengo tanto queso Y ese es un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso Si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires Siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron Me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter Tengo el bolsillo que parece un kit Dame los puestos pa' que yo lo flite Cogiendo fuentes con lata de clip Eso es de calle que no me critiquen Porque le tiro como Jacky a pique Se van a pique, ficha de flip Ve como los autos se van al dique Eso es puro drip Hoes on my deep Cae en mi lead Tú no mereces lo que yo tengo aquí Eso es así I see me drip I see me drip Siempre loki Mi canga es ojito Me mandan a dormir Dame money Quiero Prada Yo sé que lo pagan las baby Se nos regalan Mucho Humo Girando en la sala No me interesa a mí tu vida Yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé Me dicen ser reojo como hacer Pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caiga tres Estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga Pero estoy por renacer Pero estoy por renacer Ella se me pone diabla Arriba del Mercedes Benz Estoy por renacer La fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer Me voy a amanecer Me voy a amanecer We got bitches in the crowd Big booty's big body Cinco copas con tu hoe Y me voy con tu mami La piscina in the floor Nueve plums con el Tommy Ya no tomo la de dos Duermen dos con el Tony Ay Cuatro culos in the kitchen Cocinando par de chicken Corto drink Corto tickets El papá de chicken El papá de los pollitos Haga flow Nigga cliff Se lo pierdo su pocito Tiene una ass very big Yo que tengo tanto queso Y ese a un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso Si es afuera me flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires Siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron Me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter Tengo el bolsillo que parezco un quite Dame los puestos pa' que yo lo flite Cogiendo fuentes con la data de clip Soy gente casi que no me critique Porque le tiro como shakia pique Se van al pique Ficha de flippen Como los autos se van al dique Eso es puro drip Hoes on my deep Cae en mi lead Tu no mereces lo que yo tengo aquí Eso es así I see me drip I see me drip Siempre low key Mi canga es so g Te mandan a dormir Dame money Quiero prata Yo se que lo pagan Las baby se nos regalan Mucho humo Girando en la sala No me interesa a mi tu vida Yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé Me dicen se reojo Como hacer pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caiga a tres Estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga Pero estoy por renacer Uh, uh, pero estoy por renacer Ella se me pone diabla Arriba del Mercedes Benz Uh, uh, estoy por renacer La fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer Me voy a amanecer One more Yeah Juega bitches in the crowd Big booty's big body Cinco copas con tu hoe Y me voy con tu mami En la piscina In the floor Nueve plums Con el Tommy Ya no tomo las de dos Duermo en dos Con el Tony Hey! Hey! Cuatro culos in the kitchen Cocina en la piscina Llenando par de chicken Corto el drink Corto tickets El papá de chicken El papá de chicken El papá de los pollitos Haga flow, nigga, click Se lo pierdo en su pocito Tiene una ass very big Yo que tengo tanto queso Y ese a un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso Si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires Siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron Me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter Tengo el bolsillo que parezco un kit Dame los puestos pa' que yo lo flite Cogiendo fuentes con nada te clipe Soy gente casi que no me critique Porque le tiro como ya que aplique Se van a pique Fichas de flippen Como los autos se van al dique Eso es puro drip Hoes on my deep Cae en mi lead Tu no mereces lo que yo tengo aquí Eso es así I see mi drip I see mi drip Siempre lowkey Mi canga es ojito Me andan a dormir Dame Money Quiero Prata Yo sé que lo pagan Las baby se nos regalan Mucho Humo Girando en la sala No me interesa a mi tu vida Yo voy por los Dalas A tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé Me dicen se revoco mácer pa' ser tan hdp Pa' quien puse y caenga tren Estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga Pero estoy por renacer Uh Uh Pero estoy por renacer Ella se me pone diabla Arriba del Mercedes Dance Uh Ah Estoy por renacer La fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer Me voy a amanecer Juega Juega bitches In the crowd Big booty Big booty Cinco copas Con tu hoe Y me voy Con tu mami La piscina In the floor Nueve plums Con el Tommy Ya no tomo las de dos Duerme en dos Con el Tony Un minuto Un minuto La piscina O Una I got bitches in the crowd, big booty, big body Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve plums con el tummy Ya no tomo las de dos, duermo en dos con el tonic Cuatro culos in the kitchen, cocinando par de chicken Corto drink, corto tickets, el papá de chicken with it El papá de los pollitos, I got flow, nigga click Se lo pierdo en su pocito, tiene un ass very big Yo que tengo tanto queso y ese es un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso, si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires, siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron, me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter, tengo el bolsillo que parece un quite Dame los puestos pa' que yo lo flite, cogiendo fuerte con la data de clip Soy yo de calle que no me critique, porque le tiro como ya que apique Se van a pique, fichas de flippen, como los autos se van al dique Eso es puro drink, hoes on my deep, cry en mi lead Tú no mereces lo que yo tengo aquí, eso es así Ay, sé mi drip, ay, sé mi drip, siempre low-key Mi canga es ogy, te mandan a dormir Dame money, quiero prata, yo sé que lo pagan las baby, se nos regalan mucho humo girando en la sala No me interesa a mí tu vida, yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté y ni siquiera fue que hablé Me dicen se reojo como hacer pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caen de a tres, estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga, pero estoy por renacer Uh, uh, pero estoy por renacer La fiesta no se termina, hoy me voy a amanecer Me voy a amanecer Juega bitches in the crowd, big booty, big booty Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos, duerme en dos con el Tony Ay Juega bitches in the crowd, big booty, big booty Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos, duerme en dos con el Tony Cuatro culos in the kitchen, cocinando par de chicken Corto el drink, corto tickets, el papá de chicken with it El papá del oposito, I da flow, nigga, click Se lo pierdo en su posito, tiene un ass, very big Yo que tengo tanto queso y ese es un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso, si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires, siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron, me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter, tengo el bolsillo que parece un glitter Dame los besos pa' que yo lo flite, cogiendo fuente con la data de clip Esa gente calle que no me critique, porque le tiro como Jacky a pique Que se van a pique, ficha de flip, ven como los autos se van al deep Eso es puro drink, hoes on my deep, trae en mi lead Tú no mereces lo que yo tengo aquí, eso es así Ay, se me drip, ay, se me drip, siempre low-key Mi canga es ogy, te mandan a dormir Dame, money, quiero, prata Yo sé que lo pagan, las baby se nos regalan Mucho, humo, girando en la sala No me interesa a mí tu vida, yo voy por los dalas A tu ídolo ya lo maté y ni siquiera fue que hablé Me dicen se revoco mácer pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caiga tres, estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga, pero estoy por renacer Oh, uh, pero estoy por renacer Ella se me pone diabla arriba del Mercedes Benz Oh, uh, estoy por renacer La fiesta no se termina, hoy me voy a amanecer Me voy a amanecer Juega bitches in the crowd, big booty, big booty Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos, duerme en dos con el Tony Juega bitches in the crowd, big booty, big booty Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos, duerme en dos con el Tony Cuatro culos in the kitchen, cocinando par de chicken Corto el drink, corto tickets, el papá de Chico Riddick El papá de los pollitos, haga flau, nigga, click Se lo pierdo en su posito, tiene una ass very big Yo que tengo tanto queso y ese a un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso, si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires, siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron, me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter Tengo el bolsillo que parezco un glitter Dame los puestos pa' que yo lo flite Cogiendo fuerte con la data de clip Soy gente casi que no me critique Porque le tiro como Jacky a pique Se van al pique, fichas de flippen Como los autos, se van al dique Eso es puro drip, hoes on my deep Cry en mi lead Tu no mereces lo que yo tengo aquí Eso es así, ice en mi drip, ice en mi drip Siempre low key, mi canga es ojito Se me andan a dormir Dame money, quiero prata Yo se que lo pagan, las baby se nos regalan Mucho humo, girando en la sala No me interesa a mi tu vida Yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé Me dicen se reojo como hacer pa' ser tan hdp Pa' quien puse y caiga tres Estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga Pero estoy por renacer Uh, uh, pero estoy por renacer Ella se me pone diabla arriba del Mercedes Benz Uh, uh, estoy por renacer La fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer Me voy a amanecer Me voy a amanecer We got bitches in the crowd Big booty, big booty Cinco copas con tu hoe Y me voy con tu mami La piscina in the floor Nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos Dormen todos con el Tommy Torni 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 Se lo pierdo su pocito Tiene una ass very big Yo que tengo tanto queso Y ese a un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso Si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires Siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron Me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter Tengo el bolsillo que parezco un quite Dame los puestos pa' que yo lo flite Cogiendo fuerte con la data de clip Eso es de calle que no me critiquen Porque le tiro como Jacky a pique Se van a pique Ficha de flippen Como los autos se van al dique Eso es puro drip Hoes on my deep Cae en mi lead Tu no mereces lo que yo tengo aquí Eso es así I see mi drip I see mi drip Siempre lo key Mi ganga es o G Te mandan a dormir Dame Money Quiero Prata Yo se que lo pagan Todos los baby se nos regalan Mucho Fumo Girando en la sala No me interesa a mi tu vida Yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé Me dicen se revoco más Pa' ser tan HDP Pa' quien puse y caiga tres Estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga Pero estoy por renacer Uh Uh Pero estoy por renacer La fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer 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 Ya no tomo las de tos Duermen todos con el tonic Hoy me voy a amanecer Hoy me voy a amanecer Ay, I got bitches in the club, big bullies, big bodies Cinco copas con tu hoe, y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve blondes con el tummy Ya no tomo las de dos, duerme en dos con el tonic Cuatro culos in the kitchen, cocinando par de chicken Corto el drink, corto tickets, el papá de chicken with it El papá de los pollitos, I got flow, nigga, click Se lo pierdo, suposito, tiene un ass, very big Yo que tengo tanto gesso, y ese es un culo tan macizo Si es adentro le hago un jezo, si es afuera en el flequillo Tú, Uruguay, a Buenos Aires, siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron, me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter Tengo el bolsillo que parezco un kit Dame los puestos pa' que yo lo flite Cogiendo fuentes con la data de clip Soy gente casi que no me critique Porque le tiro como ya que apique Se van a pique, fichas de flippen Como los autos, se van al dique Eso es puro drink, hoes on my deep Cae en mi lead, tú no mereces lo que yo tengo aquí Eso es así, I see me drip, I see me drip Siempre low-key, mi canga es ogy, te mandan a dormir Dame money, quiero prata Yo sé que lo pagan, las baby se nos regalan Mucho humo girando en la sala No me interesa a mí tu vida, yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé Me dicen se reojo como hacer pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caiga tres Estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga Pero estoy por renacer Pero estoy por renacer Ella se me pone diabla arriba del Mercedes Benz Estoy por renacer La fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer Me voy a amanecer Juega bitches in the crowd Big booty's, big booty's Cinco copas con tu hoe Y me voy con tu mami La piscina in the floor Nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos Duermen dos con el Tony Ayy Se lo pierdo en su posito Tiene una ass very big Yo que tengo tanto queso Y ese es un culo tan macizo Si es adentro le hago un jezo Si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires Siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron Me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter Tengo el bolsillo que parezco un kit Dame los puestos pa' que yo lo flite Cogiendo fuentes con la data de clip Eso es de calle que no me critiquen Porque le tiro como Jacky a pique Se van a pique Fichas de flippen Como los autos se van al dique Eso es puro drip Hoes on my deep Cae en mi lead Tu no mereces lo que yo tengo aquí Eso es así I see mi drip I see mi drip Siempre low key Mi ganga es o G Te mandan a dormir Dame money Quiero Prada Yo sé que lo pagan las baby Se nos regalan Mucho Humo Girando en la sala No me interesa a mi tu vida Yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé Me dicen se reojo como hacer Pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caiga tres Estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga Pero estoy por renacer Pero estoy por renacer Ella se me pone diabla Arriba del Mercedes Benz Estoy por renacer La fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer Me voy a amanecer Juega bitches in the crowd Big booty's big body Cinco copas con tu hoe Y me voy con tu mami La piscina in the front Nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos Duermen dos con el Tony Ayy I got bitches in the top, big booty, big body Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve plums con el tummy Ya no tomo las de dos, duermo en dos con el tonic Cuatro culos in the kitchen, cocinando par de chicken Corto el drink, corto tickets, el papá de chicken with it El papá del oposito, I got flau, nigga, click Se lo pierdo en su posito, tiene un ass, very big Yo que tengo tanto queso y ese es un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso, si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires, siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron, me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter, tengo el bolsillo que parece un quite Dame los puestos pa' que yo lo flite, cogiendo fuerte con la data de clip Soy gente que casi que no me critique, porque le tiro como ya que apique Se van a pique, fichas de flippen, como los autos se van al dique Eso es puro drink, hoes on my deep, cae en mi lead Tú no mereces lo que yo tengo aquí, eso es así Ay, se me drip, ay, se me drip, siempre low-key Mi canga es so cheap, te mandan a dormir Dame money, quiero plata, yo sé que lo pagan las baby, se nos regalan Mucho humo girando en la sala, no me interesa a mí tu vida Yo voy por los Dallas, a tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé, me dicen se revoco máster pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caiga tres, estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga, pero estoy por renacer Pero estoy por renacer Ella se me pone diabla arriba del Mercedes Benz Estoy por renacer, la fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer Hoy me voy a amanecer Juega bitches in the crowd, big booty, big body Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve plums con el Tommy Ya no tomo la de dos, duermen dos con el Tommy Ayy Juega bitches in the crowd, big booty, big body Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve plums con el Tommy Ya no tomo la de dos, duermen dos con el Tommy Cuatro culos in the kitchen, cocinando par de chicken Corto el drink, corto tickets, el papá de chicken with it El papá de los pollitos, I da flow, nigga, click Se lo pierdo su pocito, tiene un ass, very big Yo que tengo tanto queso y ese es un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso, si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires, siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron, me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter, tengo el bolsillo que parece un glitter Dame los huesos pa' que yo lo flite, cogiendo fuente con nada te clipe Así que casi que no me critiquen, porque le tiro como Jacky a pique Se van a pique, fichas de flippen, como los autos se van al dique Eso es puro drink, hoes on my deep, trae en mi lead Tu no mereces lo que yo tengo aquí, eso es así Ay, se me drip, ay, se me drip, siempre lowkey Mi canga es so cheap, te mandan a dormir Dame money, quiero prata Yo sé que lo pagan, las baby se nos regalan mucho humo girando en la sala No me interesa a mí tu vida, yo voy por los Dalas A tu ídolo ya lo maté, ni siquiera fue que hablé Me dicen se revoco más el pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caiga tres, estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga, pero estoy por renacer Uh, uh, pero estoy por renacer Ella se me pone diabla arriba del Mercedes Benz Uh, uh, estoy por renacer La fiesta no se termina, hoy me voy a amanecer Me voy a amanecer Juega bici sin la croc, big booty, big booty Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina en la floor, nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos, duerme en dos con el Tony Ay, I got bitches sin la croc, big booty, big booty Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina en la floor, nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos, duerme en dos con el Tony Cuatro culos in the kitchen, cocinando par de chicken Corto el drink, corto tickets, el papá de Chico Riddick El papá de los pollitos, I got flow, nigga, click Se lo pierdo en su pocito, tiene una ass very big Yo que tengo tanto queso y ese es un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso, si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires, siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron, me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter Tengo el bolsillo que parece un quite Dame los puestos pa' que yo lo flite Cogiendo fuertes con la data de Clippers Soy yo que casi que no me critiquen Porque le tiro como Shacky a piques Se van a piques, fichas de flippers Como los autos, se van al dique Eso es puro drip, hoes on my deep Cae en mi lead, tu no mereces lo que yo tengo aquí Eso es así, I see my drip, I see my drip Siempre loki, mi canga es ojita, me mandan a dormir Dame money, quiero prata Yo sé que lo pagan, las baby se nos regalan Mucho humo, girando en la sala No me interesa a mi tu vida, yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé Me dicen se reojo como hacer pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caiga tres Estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga Pero estoy por renacer Pero estoy por renacer Pero estoy por renacer Ella se me pone diabla Arriba del Mercedes Benz Estoy por renacer La fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer Me voy a amanecer Me voy a amanecer Me voy a amanecer Juega bitches in the crowd Big booty, big booty Cinco copas con tu hoe Y me voy con tu mami La piscina in the crowd Nueve blunts con el Tommy Ya no tomo las de dos Formen dos con el Tony Ayy I got bitches in the top, big booty, big body Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve plums con el tummy Ya no tomo las de dos, duermo en dos con el tonic Cuatro culos in the kitchen, cocinando par de chicken Corto el drink, corto tickets, el papá de chicken with it El papá de los pollitos, I got flau, nigga click Se lo pierdo en su pocito, tiene una ass very big Yo que tengo tanto queso y ese es un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso, si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires, siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron, me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter, tengo el bolsillo que parece un kit Dame los puestos pa' que yo lo flite, cogiendo fuerte con la data de clip Soy gente que casi que no me critique, porque le tiro como ya que apique Se van a pique, fichas de flippen, como los autos se van al dique Eso es puro drink, hoes on my deep, cae en mi lead Tú no mereces lo que yo tengo aquí, eso es así Ay, se me drip, ay, se me drip, siempre low-key Mi canga es so cheap, te mandan a dormir Dame money, quiero plata, yo sé que lo pagan las baby, se nos regalan Mucho humo girando en la sala, no me interesa a mí tu vida Yo voy por los Dallas, a tu ídolo ya lo maté Y ni siquiera fue que hablé, me dicen se revoco máster pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caiga tres, estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga, pero estoy por renacer Pero estoy por renacer Ella se me pone diabla arriba del Mercedes Benz Estoy por renacer, la fiesta no se termina Hoy me voy a amanecer Hoy me voy a amanecer Juega bitches in the crowd, big booty, big body Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve plums con el Tommy Ya no tomo la de dos, duermen dos con el Tommy Ayy Juega bitches in the crowd, big booty, big body Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve plums con el Tommy Ya no tomo la de dos, duermen dos con el Tommy Cuatro culos in the kitchen, cocinando par de chicken Corto el drink, corto tickets, el papá de chicken with it El papá del oposito, I da flow, nigga, click Se lo pierdo en su posito, tiene un ass, very big Yo que tengo tanto queso y ese es un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso, si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires, siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron, me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter, tengo el bolsillo que parece un glitter Dame los puestos pa' que yo lo flite, cogiendo fuerte con la data de clip Esa gente casi que no me critique, porque le tiro como Jacky a pique Se van a pique, fichas de flippen, como los autos se van al dique Eso es puro drink, hoes on my deep, cae en mi lead Tu no mereces lo que yo tengo aquí, eso es así Ay, se me drip, ay, se me drip, siempre low-key Mi canga es ogy, te mandan a dormir Dame money, quiero prata Yo sé que lo pagan, las baby se nos regalan Mucho humo girando en la sala No me interesa a mí tu vida, yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté y ni siquiera fue que hablé Me dicen se reojo como hacer pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caen de a tres, estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga, pero estoy por renacer Uh, uh, pero estoy por renacer Ella se me pone diabla arriba del Mercedes Benz Uh, uh, estoy por renacer La fiesta no se termina, hoy me voy a amanecer Me voy a amanecer Juega bitches in the crowd, big booty's, big booty's Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve plums con el tummy Ya no tomo las de dos, duerme en dos con el tonic No tomo las de dos, duerme en dos, duerme en dos, duerme en dos Ya no tomo las de moves, venda de dos heteros Ni demasiado, ni Earn, que no puedo laли en dos, duerme en dos, duerme en dosAutita black elders, doerme en dos, duerme 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 en dos, do te cae bay en dos Fortu Ya no tomo las de dos, duermen todos con el tonic Cuatro culos in the kitchen, cocinando par de chicken Corto el drink, corto tickets, el papá de Chico Riddick El papá de los pollitos, haga flau, nigga, click Se lo pierdo en su pocito, tiene una ass very big Yo que tengo tanto queso, y ese es un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso, si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires, siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron, me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter, tengo el bolsillo que parezco un glitter Dame los puestos pa' que yo lo flite, cogiendo fuentes con la data de clip Soy gente casi que no me critique, porque le tiro como ya que aplique Se van al pique, fichas de flippen, como los autos se van al dique Eso es puro drip, hoes on my deep, cae en mi lead Tu no mereces lo que yo tengo aquí, eso es así Ay, se me drip, ay, se me drip, siempre low-key Mi canga es ogy, te mandan a dormir Dame money, quiero prata Yo sé que lo pagan, las baby se nos regalan mucho humo girando en la sala No me interesa a mí tu vida, yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté, ni siquiera fue que hablé Me dicen se reojo como hacer pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caenga tres, estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga, pero estoy por renacer Oh, uh, pero estoy por renacer Ella se me pone diabla arriba del Mercedes Benz Oh, uh, estoy por renacer La fiesta no se termina, hoy me voy a amanecer Juega bitches in the crowd, big booty, big booty Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve plums con el Tommy Ya no tomo las de dos, duerme en dos con el Tony Ay I got bitches in the top, big booty, big body Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mami La piscina in the floor, nueve blondes con el tummy Ya no tomo las de dos, duermen todos con el tonic Cuatro culos in the kitchen, cocinando par de chicken Corto el drink, corto tickets, el papá de chicken with it El papá del oposito, I got flow, nigga, click Se lo pierdo en su posito, tiene un ass, very big Yo que tengo tanto queso y ese es un culo tan macizo Si es adentro le hago un queso, si es afuera en el flequillo Tu Uruguay a Buenos Aires, siete pacas en el fish shop Rappers me cansaron, me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter, tengo el bolsillo que parece un kit Dame los puestos pa' que yo lo flite, cogiendo fuerte con la data de clip Soy yo de calle que no me critique, porque le tiro como ya que apique Se van a pique, fichas de flippen, como los autos se van al dique Eso es puro drink, hoes on my deep, trae en mi lead Tú no mereces lo que yo tengo aquí, eso es así Ay, sé mi drip, ay, sé mi drip, siempre low-key Mi canga es ogy, te mandan a dormir Dame money, quiero plata Yo sé que lo pagan, las baby se nos regalan Mucho humo girando en la sala No me interesa a mí tu vida, yo voy por los Dallas A tu ídolo ya lo maté y ni siquiera fue que hablé Me dicen se reojo como hacer pa' ser tan HDP Pa' quien puso y caen de a tres, estos trappers sin nivel Están esperando que yo caiga, pero estoy por renacer Uh, uh, pero estoy por renacer Ella se me pone diabla arriba del Mercedes Benz Uh, uh, estoy por renacer La fiesta no se termina, hoy me voy a amanecer Me voy a amanecer Juega bici sin la croc, big booty, big booty Cinco copas con tu hoe y me voy con tu mommy La piscina in the floor, nueve plums con el Tommy Ya no tomo la de dos, duerme en dos con el Tony Chau, chau, chau